¿Te gustaría saber cuáles son las 5 mentiras más comunes en el mundo del fitness y el ejercicio que están haciendo que no obtengas los resultados que esperabas? Estos mitos que vas a conocer no solo te están costando cientos de dólares en gimnasios, sino también te están haciendo perder horas y horas de ejercicio innecesario que no te está llevando a obtener ninguno de los resultados que buscas. Es muy probable que tú estés cometiendo al menos dos de estos errores, lo que en realidad está impidiendo que logres estar en forma. Por lo que si consigues evitarlos, verás cómo realmente puedes lograr esa figura que quieres ver en el espejo, sin largas horas en la caminadora, sin máquinas, sin rutinas aburridas y definitivamente sin vaciar tus bolsillos en entrenadores. La verdad, no sé cuánto tiempo más estará esta presentación en línea, así que aprovecha para verla mientras puedas. Más adelante te voy a mostrar cómo esto no se parece en nada a algo que hayas visto o probado antes. Es algo totalmente diferente a lo que muy probablemente estás pensando. Primero, me gustaría explicarte lo que es un mito. Un mito se crea cuando una supuesta figura de autoridad simplemente declara algo. Una masa de seguidores se encarga de correr la voz con esa supuesta verdad. Al poco tiempo, esta verdad comienza a expandirse y a ser aceptada como válida, sin conocerse ni su procedencia ni su fuente. Lo ves en la política, en las noticias, en la sociedad y, por supuesto, el mundo del fitness no es la excepción. Estos mitos se propagan a través de los medios y se transmiten como un virus. Al final, tienes un grupo de personas, a un país y a un mundo entero, creyendo estos mitos engañosos durante décadas. Y nadie se atreve a cuestionarlos, y mucho menos a desafiarlos. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Mira, el verdadero problema es el hecho de que has sido engañada por años, y esas mentiras siguen provocando que tú sigas alejada del cuerpo que deseas y que mereces. Una de esas mentiras es que tú tienes que matarte en el gimnasio por horas y horas para bajar de peso y quemar grasa. Apuesto a que ya habías escuchado de esto, e incluso lo habías creído. Mi nombre es Sofía Salas. Soy entrenadora personal con certificación en entrenamiento funcional por el Sport City University. También soy health coach del Instituto de Nutrición Integral de Estados Unidos. Y te invito a que te quedes conmigo hasta el final de esta pequeña presentación, porque justamente serás testigo de cómo los más recientes estudios científicos prueban que muchas de las cosas que has realizado para quemar grasa y estar en forma es lo que probablemente no te permite lograrlo. ¡Acompáñame a conocer estas cinco mentiras! Iniciemos con el... Mito número uno. Las largas jornadas de cardio son necesarias para quemar grasa corporal. Contrario a lo que la mayoría de los entrenadores te dicen, hacer largas jornadas de cardio no te dejará más que dolor en tus articulaciones por todo el estrés innecesario al que sometes a tu cuerpo mientras trotas o corres en el asfalto o en la caminadora. Y todo este esfuerzo para lograr resultados casi imperceptibles. Déjame aclarar. No quiero decir que no necesitas hacer cardio para quemar grasa y perder peso. Lo que quiero decir es que hay una manera equivocada y una manera eficaz de hacerlo. Y entenderás por qué es un error enfocarte en las calorías que quemas durante el ejercicio. En unos minutos te enseñaré la manera más inteligente y efectiva de hacer una rutina de cardio que te dará grandes resultados en menos de la mitad del tiempo de las rutinas que te impone tu entrenador o que has visto por años en el Internet y sin dañar de manera innecesaria tus articulaciones. Mito número dos. Los ejercicios aislados son la mejor forma de definir tus músculos. Otra gran mentira. Hacer ejercicios aislados para tus piernas, brazos y abdomen no te dará resultados significativos. Este principio de un músculo a la vez en realidad no utiliza suficiente combustible de tu cuerpo para maximizar tu quema de calorías. Si realmente quieres construir músculo puro mientras quemas grasa y logras un cuerpo definido, la clave está en incluir un tipo de ejercicio que estimule el mayor número de músculos disponibles, usando la mayor cantidad de energía de tu cuerpo. Cuando incorporas estos ejercicios, los cuales te mostraré más adelante, lograrás acelerar tus resultados rápidamente. Mito número tres. Hacer cientos de abdominales te marcará más rápido el abdomen. Nada más ajeno a la verdad. Las tradicionales abdominales no te marcan ni te aplanan el abdomen más rápido. De hecho, ningún ejercicio que aísle tus músculos abdominales en realidad te aplana o marca el estómago, Estos ejercicios conocidos popularmente como ABS son una completa pérdida de tiempo y energía, porque no solo no te definen el abdomen como tanto lo deseas, sino que tampoco eliminan nada de grasa. Si lo que deseas es deshacerte de grasa abdominal, en unos minutos también te mostraré la forma más eficiente de deshacer esas fastidiosas lonjitas de grasa que tanto te molestan. Mientras estimulas todos tus músculos abdominales que te darán la forma definida y plana que quieres. Mito número cuatro. Repetir el mismo ejercicio y las mismas rutinas una y otra vez. Esta es en realidad otra gran mentira que impide que logres resultados. Es cierto que la repetición es la clave hacia la maestría en cualquier cosa que hagas, pero este mito no aplica cuando de hacer ejercicio se trata. Es momento de cambiar este error y reemplazarlo por una verdad que realmente te da resultados científicamente comprobables. Tu cuerpo es una extraordinaria máquina de adaptación. Esto significa que cuando tu cuerpo se adapta es cuando dejas de ver progreso. Es momento de que sepas exactamente cuándo intercalar tus rutinas de ejercicio para anticiparte al sistema de adaptación de tu cuerpo y así acelerar tus resultados. No nos apresuremos porque aún quiero revelarte el... Mito número cinco. Para tener el cuerpo que deseas, debes dedicar largas horas en el gimnasio. Déjame decirte la verdad. Más ejercicio no significa ni más rápidos ni mejores resultados. Este mito contradice las pruebas que evidencian que no hay razón para convertirte en una esclava del gimnasio, especialmente cuando los resultados no son nada visibles. Verás, tu cuerpo responde mejor a la calidad que a la cantidad cuando de quemar grasa y construir músculos se trata. Así que deja de pensar que tendrás que pasar muchas horas en el gimnasio. Si te ejercitas de la manera equivocada, la grasa seguirá donde siempre ha estado. Solo piensa en las interminables horas de ejercicio y las largas rutinas para que al final de la semana te des cuenta que tu cuerpo sigue exactamente igual, como si no hubieras hecho nada de ejercicio. Sí, te entiendo. Eso es sumamente frustrante. Pero al final de esta presentación, tendrás la posibilidad de conocer la mejor forma de construir masa muscular mientras eliminas la grasa corporal que te sobra, sin perder el tiempo en el gimnasio y en ejercicios que no te servirán de nada. Este método que estoy a punto de enseñarte es la manera menos común, pero más rápida, de lograr ese cuerpo que tanto deseas, mientras reduces tu tiempo de ejercicio a más de la mitad. ¡Así es! Tendrás incluso más tiempo para hacer otras cosas que te gustan. Yo te aseguro que te sorprenderán las soluciones definitivas a las mentiras anteriores que estoy a punto de darte. En particular, una te dejará muy asombrada. Y si te quedas conmigo, la descubrirás en solo unos minutos. Ahora, es probable que sientas que has sido engañada una vez que ya conoces estos cinco mitos. Pero la verdad es que no es tu culpa y nunca lo has sido. En un mundo plagado de desinformación, promesas falsas, dietas de moda que hoy están y mañana desaparecen, de celebridades que por dinero dirían cualquier cosa, y de medios de comunicación que publican métodos sin soporte científico para vender más, es muy fácil caer en la trampa, al punto en que ya no sabes lo que es legítimo y lo que no. Toda esa desinformación, que a los medios les encanta explotar, es suficiente para confundir a cualquiera. Me confundió a mí por años, y mucha gente inteligente ha caído también. Sin embargo, el día de hoy, yo te voy a dar una solución real y científicamente probada, que resolverá tus problemas definitivamente. Recuerda, a pesar del éxito que tengo ahora, yo no soy tan diferente a ti. La única diferencia entre tú y yo, es que yo descubrí un método de ejercicio sumamente eficiente, gracias a las investigaciones y pruebas que he hecho durante años. Un método que logra marcar mi cuerpo, construir músculo y quemar grasa rápidamente sin pasar horas en el gimnasio. Y el cual quiero que conozcas para que logres los mismos resultados que yo. Así que quiero que sepas la verdad y explicarte exactamente cómo ejercitarte de manera inteligente para finalmente desechar por completo la grasa difícil de eliminar y tonificar tu cuerpo naturalmente, sin la esclavitud de las máquinas de cardio y sin consumir pastillas y suplementos potencialmente peligrosos que hacen daño a tu organismo. Si eres como la mayoría de las personas, muy probablemente has hecho cardio. Y tus rutinas son de un promedio entre 45 y 60 minutos algunas veces por semana, ¿cierto? Pero lo que nadie te ha dicho, y que seguramente te sorprenderá saber, es que hacer largas jornadas de cardio puede consumir tu masa muscular. Y esto es un problema, porque como el músculo es el elemento que incrementa tu metabolismo, cuando haces cardio de la manera tradicional, estás en realidad perdiendo el elemento quemador de grasa más eficiente de tu cuerpo. Tu músculo. ¿Sabías que tu músculo quema tres veces más calorías que la grasa? Esto significa que entre menos músculo tengas, menos calorías quemas y más grasa retienes. Y sin tomar en cuenta todo el estrés al que sometes a tus articulaciones cuando haces cardio de la manera en que te lo han dicho. Y no quiero que te confundas. El cardio sí es importante. Y realmente funciona si lo haces de manera inteligente. Lo que pondrá a tu organismo a producir una gran cantidad de hormonas quemagrasa naturalmente, sin dañar tus articulaciones. Ahora que ya conoces el problema de que tu pérdida de peso está siendo frenada por todas las mentiras que se te han dicho, vayamos a los consejos específicos que el día de hoy tengo para ti. Entonces seguro te preguntarás cuál es la manera más efectiva de hacer ejercicios de cardio. ¿No es así? La respuesta es con ejercicios en intervalos de alta intensidad. Estos ejercicios multiplican tu quema de calorías en menos de la mitad del tiempo. Y puedes quemar en ocho minutos las mismas calorías que en 35 minutos en una caminadora. ¿Por qué? Porque dispara tu metabolismo anaeróbico, que a su vez incrementa tu ritmo cardíaco y activa instantáneamente tu organismo para derretir tu grasa corporal sin consumir tu masa muscular. Pero eso no es todo. Estos ejercicios en intervalos de alta intensidad son tan efectivos que continuarán quemando calorías hasta 48 horas después de haber terminado la rutina. ¿Y cómo sucede todo esto? Recientes estudios científicos han confirmado que cuando haces cardio en intervalos de alta intensidad, disparas en tu cuerpo un efecto fisiológico muy poderoso, conocido como EPOC o afterburn, y que puedes llamar desde hoy el efecto quemador. Y este es el secreto. El efecto quemador del EPOC es en realidad un efecto influenciado por la intensidad del ejercicio y no por la duración. Y así como un horno se mantendrá caliente por un tiempo después de apagarse, tu metabolismo también mantendrá su calor y continuará la quema de calorías hasta 48 horas después del ejercicio, antes de regresar a su estado de reposo y temperatura normal. Entre más intensa y demandante sea la actividad, más oxígeno y energía necesita tu cuerpo para restaurarse. Y es en este momento donde tu cuerpo no para de quemar calorías, aunque ya estés durmiendo. ¿Y adivina de dónde vienen esas calorías? ¡Exacto! De las zonas de tu cuerpo en donde tienes acumulaciones de grasa. Pero ya habíamos dicho al inicio que es un error enfocarte en las calorías que quemas durante el ejercicio, ¿no? La mayoría de las mujeres han vivido situaciones muy decepcionantes, como clases grupales de ejercicio que no logran los resultados que tú buscas, máquinas de estimulación eléctrica, las cuales prometen resultados milagrosos y en donde sus efectos secundarios son dudosos, entrenadores que no saben lo que hacen ni lo que dicen. Entiendo lo frustrante que puede ser, sobre todo cuando te dan la información incorrecta y todo el esfuerzo que haces no sirve para nada. Y muchos te dirán que debes hacer largas rutinas para quemar más calorías. Y es ahí en donde la mayoría falla totalmente. Porque no están tomando en cuenta el efecto quemador y todas las calorías que puedes eliminar después del ejercicio. Déjame decirlo otra vez. Lo importante son las calorías que quemas después del ejercicio, no durante el ejercicio. Así que ahora entiendes que esto significa que es la calidad del ejercicio y no la cantidad lo que determina cuántas calorías y grasa corporal quemas. Ahora, seguro también te han dicho que hacer ejercicios aislados es lo correcto. ¡Otra gran mentira! Porque no existe ningún ejercicio que elimine la grasa de un lugar específico. A pesar de que el cuerpo tiende a crear tejido graso en unas áreas más que en otras, no ocurre lo mismo cuando quieres quemar la grasa de una zona específica. Es por eso que al ejercitarte en máquinas que aíslen tus abdominales, jamás lograrás hacer desaparecer la grasa de tu estómago. Porque ejercitar un grupo de músculos de manera aislada simplemente no quema suficientes calorías como para que la grasa desaparezca. Si lo que quieres es quemar grandes cantidades de calorías, endurecer y tonificar tu cuerpo, entonces necesitas ejercicios inteligentes que muevan todos tus músculos. Y enseguida te enseñaré exactamente cómo hacerlo. Existe una creencia equivocada que el secreto para lograr un cuerpo firme y tonificado está en quemar calorías y perder peso. ¡Gran mentira! El secreto es en realidad crear más masa muscular mientras pierdes tejido graso. Para lograr el cuerpo que deseas, definido, fuerte y firme, debes quemar grasa y no músculo. Si tratas a tus músculos con el ejercicio correcto, encenderá su actividad metabólica, lo que significa que quemarás más calorías más rápido y por más tiempo. De hecho, un kilogramo de músculo quema hasta 21 calorías al día, lo que significa que si reemplazas 5 kilogramos de grasa por 5 kilogramos de músculo magro, quemarás más de 100 calorías adicionales al día. Seguro también conoces miles de programas y entrenadores que ofrecen ejercicios tradicionales. Y la verdad es que si bien algunos son efectivos para algunas cosas, la única forma de quemar grandes cantidades de grasa es haciendo los ejercicios inteligentes de uso muscular completo que te voy a enseñar en unos segundos. Estos ejercicios inteligentes de uso muscular completo mantienen tu organismo fuera de su zona de confort o costumbre, que es otra de las razones por las cuales los programas tradicionales que te piden practicar la misma rutina todos los días dejan de funcionar rápidamente. ¿Por qué? Simplemente porque tu cuerpo se acostumbra al reto fácilmente y se adapta con rapidez. Es por eso que hacer los ejercicios inteligentes de uso muscular completo mantienen tu cuerpo en un reto constante, lo que significa que tu organismo continúa quemando una gran cantidad de calorías de manera permanente. Como entrenadora personal y coach de la salud, he invertido buena parte de mi vida en probar lo que funciona y lo que no funciona. Y sobre todo buscando pruebas científicas independientes que demuestren que lo que creías como verdad incuestionable realmente nunca lo fue. Estos mismos estudios clínicos me permitieron descubrir unos pequeños secretos para perder grasa y construir tono muscular de la manera más rápida y eficiente que existe. A lo largo de estos años y con toda mi experiencia en el mundo del fitness y el ejercicio, horas y horas de investigación y práctica privada, descubrí que al combinar los siguientes tipos de entrenamientos, conocidos como el entrenamiento de intervalos de alta intensidad, el entrenamiento de circuito metabólico y el de fortalecimiento de cuerpo completo, lograrás resultados más rápidos que haciendo cada uno de estos por separado. Ok, creo que ya es demasiada información. Es probable que te sientas un poco abrumada y un poco confundida. No te preocupes, eso es absolutamente normal. En este momento, básicamente tienes dos opciones. La primera es que puedes tomar toda la información que te he dado hasta ahora y usarla para ti misma. Y tal vez te funcione si sabes cómo adaptarla a tu día a día. O aquí está la segunda opción, que es la opción más sencilla, ya que yo te puedo dar la solución a través de un sistema fácil, comprobado y altamente efectivo para lograr el cuerpo y la salud que realmente mereces. Pero solo tú tienes la decisión y el poder de cambiar tu propio destino. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo te sentirías si supieras que ya no estás perdiendo tu tiempo al hacer ejercicio? ¿Cómo te sentirías si supieras que cuentas con el método exacto que te permite tener los mejores resultados en el menor tiempo posible? ¿Cómo te sentirías si tu cuerpo tuviera el tono, la firmeza y esa figura tan atractiva que buscamos las mujeres? Déjame contarte que sé que todo mi esfuerzo y mi dedicación no han sido en vano, ya que este método ha sido utilizado exitosamente por miles de mujeres de diferentes edades alrededor del mundo. Y hoy, tú también, tendrás acceso a este sistema para quemar grasa y tener un cuerpo firme y definido, y que muchos entrenadores no quieren que conozcas nunca. Piénsalo, ¿para qué hacer todo el trabajo desde cero si yo ya lo he hecho por ti? ¿Para qué tratar de descubrir un nuevo sistema si yo ya tengo el método exacto y paso a paso para obtener el cuerpo que deseas y que mereces? No más misterios. No más mentiras. Lograrás ese cuerpo deseado en el menor tiempo posible. Por eso es que he desarrollado y refinado este programa comprobado, que hoy finalmente tendrás contigo, y que he llamado Fit and Body Guide. Este programa está creado para que finalmente logres deshacerte de toda esa grasa que no quieres y construir un cuerpo tonificado, bien formado y fuerte, sin perder horas en el gimnasio y en rutinas que no dan resultados. Solo imagina tener un método fácil, rápido y seguro que te brinde estos siete poderosos resultados. 1. Quemar más grasa y más rápido, aún después de haber terminado tu rutina. 2. Prevenir enfermedades relacionadas con el corazón, además de diabetes y descalcificación. 3. Un cuerpo más fuerte y definido, garantizado. 4. Incrementar tu metabolismo para que envejezcas más lento, haciéndote lucir más joven y radiante. 5. Mejores resultados en menor tiempo, gracias a la intensidad con la que se trabaja. 6. Conservar tus músculos, asegurando que la pérdida de peso vendrá de las zonas de grasa acumulada de tu cuerpo. 7. Mejorar tu estado de ánimo, gracias a la liberación de endorfinas. 7. Mi programa Fit & Body Guide, que tendrás a continuación, ha sido probado por miles de personas alrededor del mundo que han logrado resultados sorprendentes, difícilmente alcanzables con los métodos y rutinas tradicionales. Estas mujeres son como tú, y tuvieron los mismos problemas que tú. Mujeres de diversas ocupaciones, madres de familia e incluso atletas. 8. ¿Comprendes entonces por qué el programa Fit & Body Guide es tu mejor alternativa? 9. Con Fit & Body Guide lograrás acelerar tu quema de grasa, obtendrás un cuerpo definido y conseguirás construir músculo, sin tener que pasar largas horas en el gimnasio. 10. Este simple y poderoso programa de ejercicios funcionará incluso si 11. Tiendes a engordar fácilmente, tienes mala genética, tu tiroides va mal y te provoca serios cambios hormonales. Ahora déjame decirte lo que Fit & Body Guide no es, solo para que sepas exactamente qué es lo que estás a punto de experimentar. 11. No es un viejo y anticuado programa de ejercicios que te mantendrá horas y horas en el gim. 12. No es un programa alimenticio que te matará de hambre. 13. No requiere de máquinas ni aparatos difíciles de utilizar. 14. Y definitivamente, no es un método basado en píldoras mágicas ni suplementos de dudosa procedencia que pueden dañar tu salud. 15. Por el contrario, Fit & Body Guide es el resultado de más de 10 años de estudios, analizando los casos más exitosos de quema de grasa y fitness. 15. Y creando una inteligente solución a todas las mentiras, los ejercicios incorrectos y la desinformación creada por los medios. 16. Y ahora, comenzando hoy mismo, su éxito puede ser el tuyo también. 16. Bien, antes de continuar, creo que es momento de que sea absolutamente honesta contigo. 17. Si tú estás buscando la píldora milagrosa o el aparato de moda que te promete ejercitar tu cuerpo con el mínimo esfuerzo, aún sabiendo que no funcionará, entonces este producto no es para ti. 17. Este sistema es para aquellas mujeres que están listas para olvidarse de las soluciones milagrosas y que están en búsqueda del método más efectivo para lograr los resultados que han deseado por un largo tiempo. 17. La verdad es que no hay una solución mágica. Sin embargo, este programa lo diseñé para que fuera muy sencillo de seguir, paso a paso, incluso si no tienes experiencia previa en programas de ejercicio. 18. Así que si tú estás esperando la verdadera respuesta para quemar grasa de zonas complicadas de acumulación y tonificar tu cuerpo sin perder tiempo en el gimnasio o realizando ejercicios que no te ayudarán en nada, entonces Fit & Body Guide no es un sistema para ti. Es el único sistema para ti. Ahora démosle un vistazo a lo que recibirás dentro de tu programa Fit & Body Guide. Este programa incluye instrucciones paso a paso de cómo hacer cada uno de los ejercicios que se te indican, con especificaciones gráficas y fáciles de seguir. Te daré los mejores consejos y tips relacionados con el mundo del fitness y el ejercicio que te ayudarán a llevar a cabo tus rutinas adecuadamente. Y encontrarás las rutinas de ejercicio específicas que deberás hacer por semana y por día, con todas las indicaciones necesarias para que lo logres. Este es un método que funciona para cualquier mujer. Ahora probablemente creas que un sistema que puede hacer todo esto por ti y mucho más debe ser muy caro. Y honestamente, sí debería de serlo. Después de todo, Fit & Body Guide ha ayudado a miles de mujeres a obtener un cuerpo firme y definido más rápido y fácil que nunca. El precio del sistema Fit & Body Guide es de $77 dólares, pero tú no vas a pagar eso. Te voy a explicar por qué en solo un momento. El día de hoy, no solo vas a recibir Fit & Body Guide. Solo para haber visto esta presentación, me gustaría darte totalmente gratis dos bonos para ayudarte a que logres definir tu cuerpo, quemar grasa y verte mejor más rápido. Primero está la guía Fit & Nutrition. Esta guía te dará todo lo necesario para saber exactamente qué debes comer, así como qué debes de evitar. Porque sé que el ejercicio no sería nada sin una buena alimentación. Y que esto te ayudará a obtener más rápidamente el cuerpo que realmente quieres ver en tu espejo. Esta guía tiene un valor de $47 dólares, pero hoy te la llevarás gratis. Además, la guía Fit & Mind, con la cual obtendrás toda la motivación que necesitas y te dará una serie de consejos para prepararte mentalmente para tu nueva vida. También te dará la fuerza necesaria para seguir con tu programa al pie de la letra. Su valor real es de $27 dólares y hoy la tendrás totalmente gratis. Ahora puedes ver por qué Fit & Body Guide tiene un valor de $77 dólares. Y cuando agregas estos bonos, el valor real de Fit & Body Guide es de casi $200 dólares. De cualquier modo, solo por haber visto esta presentación hoy, te tengo una mucho mejor oferta. Así que continúa viendo, porque no durará mucho tiempo. Claro, podrías continuar haciendo lo mismo de siempre, gastando mucho más en gimnasios, entrenadores y clases grupales cada mes, y sin contar el tiempo que estarás perdiendo en rutinas de ejercicios que no funcionan. Sin embargo, eso no es lo que quiero para ti. Así que te haré esta decisión mucho más fácil. ¿Está bien? Simplemente por ver esta presentación, tengo una oferta exclusiva para ti. Solo quédate conmigo. Ya casi termino. Ya vimos que el valor de Fit & Body Guide y sus bonos es de casi $200 dólares. Verás, yo estoy comprometida con la satisfacción de mis clientes, y no hay nada que me dé más felicidad que recibir e-mails de mujeres contándome cómo han transformado sus cuerpos y están logrando tener los resultados que por años han buscado. Por esta razón, he decidido poner un precio tan especial a mi programa. Eso significa que el día de hoy, tú no tendrás que pagar los casi $200 dólares que vale Fit & Body Guide junto con sus bonos. Ni siquiera algo cercano. Es más, no pagarás ni la mitad de eso. Ni siquiera $75 dólares. Tu inversión hoy será de un solo pago de $37 dólares, incluyendo los bonos de las guías Fit & Nutrition y Fit & Mind. Sí, solo un pago de $37 dólares, que es lo que vas a invertir hoy por tener en tus manos lo que ningún otro método puede ofrecerte, que es menos de lo que pagarías por un par de clases con algún buen entrenador personal. Con mi programa Fit & Body Guide tienes resultados seguros, confiables y rápidos comenzando desde ahora. Da clic en el botón de abajo y llévatelo todo por $37 dólares hoy mismo. Escucha, no decidas aún. No descargues mi sistema Fit & Body antes de conocer mi garantía de satisfacción total. Prueba Fit & Body Guide por los siguientes 60 días. Y si no ves resultados reales y visibles, o si no notas cómo desaparece poco a poco la desagradable grasa, o incluso si simplemente no te gusta mi método de ejercicios, yo te regresaré tu dinero, el total de tu inversión sin excusas y sin preguntas. Garantizado. Simplemente envíame un correo electrónico y yo te regresaré el 100% del pago que realizaste. Así que observa debajo del video ahora mismo y da clic en el botón amarillo que dice Obtener Ahora para obtener tu acceso inmediato ya. Recuerda, no es solo un programa más de ejercicios lo que obtendrás, sino que serás parte de los miles de casos de éxito que obtuvieron grandes resultados y que ahora tienen el cuerpo que quieren y que merecen. Da clic en el botón amarillo y descarga mi programa Fit & Body Guide y obtén acceso inmediato a todo, al programa de ejercicios, a los dos bonos especiales y a esta comunidad de miles de mujeres exitosas que lograron obtener el cuerpo que deseaban. Una vez que des clic en el botón amarillo, primero serás redirigida a una página de pago seguro y luego al sitio de Fit & Body, en donde podrás descargar el programa y todos sus bonos a tu computadora, tablet o smartphone en tan solo unos minutos. Imagina el momento en que tengas la respuesta a lo que has estado buscando y de la forma ideal para ti. Sí, es verdad, los pocos resultados y la pérdida de tiempo no han sido tu culpa. Es cierto que has sido engañada por todas las soluciones mágicas, programas inservibles y falsas promesas. Como sea, ahora es tu responsabilidad tomar acción y terminar de una vez por todas con las mentiras. Y comenzar con una nueva vida a través de un programa de ejercicios que simplemente sí funciona. Y todo esto respaldado al 100% por mi garantía total de 60 días. Así que actúa ahora mismo, ya que algunos dejan pasar un día que se convierte en semanas, meses y hasta años. Y nos vemos dentro de Fit & Body.